Bueno, esta es la primera charla de un ciclo de conferencia de divulgación, divulgación de HB. Bueno, como todos sabéis, es un poco un ciclo de conferencia para divulgar matemáticas y ciencia en general. Está enfocado a estudiantes, a gente de grado, de máster, a investigadores, becario, doctorado... Casi cualquier persona que pase por la facultad que esté de visita está siempre invitado. Y gente de otra facultad, de facultad física y gente más. La primera charla de hoy es Enseñando geometría a un armador, con Clara Aguino. Creo que muchos de vosotros la conoceréis por distintas cosas. Ella es profesora y catedrática en la escuela. Catedrática de escuela. Catedrática de escuela. Aquí en Matemática Picada Uno. No lo parece, pero es una super goma. He investigado sobre ella, he investigado sobre ella, y vamos. Uno sabe de dónde saca tiempo, o cómo lo didata, o cómo es posible que haga tan eso. Yo voy a empezar a tomar todo el vuelo al teatro. Podéis encontrarla en la red, casi en cualquier red social, en Logsbot, en todos lados. Participa en un montón de sitios. Y yo creo que es muy bonito cómo se enfrenta a la divulgación, que no es nada fácil. Y cómo, aún así, pese a todo, sigue sacando tiempo para investigar. De verdad, es algo increíble. Investiga en geometría computacional y es un poco lo que lo ha enseñado de una forma bastante que más al mínimo. Imagino. Venga, pues. Pues, muchas gracias. Y, mira, al tiempo lo saco, como ves, de las sombreras que tengo, y también con la ayuda de un señor que está representado, que me echa alguna mano muy grande. Bueno, pues, gracias por invitarme, por, supongo, abrir este, este ciclo de conferencias, de charlas de divulgación. Y, bueno, todavía no tiene mucho público, pero espero que en el futuro sí lo tenga. Y, efectivamente, soy Clara Grima y, como siempre digo, o como mi propio nombre indica, pues, soy matemática, ¿no? Cuando mi padre me inscribió en registro civil con ese nombre, pues, el registro civil con su vida será matemática, ¿no? Y me dedico a la geometría computacional, que es de lo que voy a hablar, y a la divulgación, también le he dicho un ratillo. Y hoy voy a tratar de convenceros de lo bonita que es, aunque la charla se llama Enseñando geometría a un ordenador, básicamente el título sería ¿Qué es la geometría computacional? ¿Vale? Lo que pasa, como computacional es un nombre así, que puede acercar un poco, y malsonante, pues, le cambié el título a Enseñando geometría a un ordenador. Pero, básicamente, lo que voy a tratar es, como ya se ha dicho, es de forma relajada, es decir, así, de forma introductoria, explicar a qué se dedica, cuáles son los métodos de la geometría computacional, ¿de acuerdo? Que no sé si todos conocéis la geometría computacional, o no sé si es una asignatura de un grado de matemáticas, o aparente de la geometría computacional, no sé en qué, porque ni la, yo de clase en la escuela de PNK superior, bueno, en informática, ¿quién no?, y allí sí que es una asignatura de tercero obligatoria en una, en una de las titulaciones que creo que es en computadores. Bueno, ¿qué es la geometría computacional? Voy a pasar a explicarlo, y la geometría computacional es un área de la matemática, que está, bueno, que es matemática con mucha informática, y que, básicamente, se dedica a responder preguntas muy simples sobre elementos muy simples, pero no a responderlo teóricamente, sino a enseñarle al ordenador. O sea, vamos a plantear problemas geométricos que son muy sencillitos de contar y casi siempre muy sencillos de resolver en primera instancia por una persona, por un humano, pero lo que queremos ver es cómo se le enseña el ordenador, que no es humano, que no tiene intuición, que no tiene ojos, que esto es, bueno, es tonto, es decir, es una cenicienta, que hace lo que le digamos, cómo le enseñamos a, cómo extraemos las propiedades geométricas del problema para enseñarle a él a resolverlo sin tener esa intuición que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, una de las preguntas simples que uno se puede hacer es, pues, si tiene un conjunto de puntos en el plano, ¿vale? Nosotros trabajamos, pues, con punto, recta y poco más, ¿eh? Los polígonos y, bueno, eso en primera instancia. Pues, una pregunta que uno se puede hacer, muy simple sobre ese conjunto de puntos es, ¿cuáles son los dos puntos más cercanos? ¿Vale? Entonces, ya lo hice, es una pregunta muy simple y que puede responder un niño. O sea, que le da ese montón de puntos en un plano a un niño en un papel, le dice cuáles son los dos más cercanos, el niño coge una regla, los mide todos y te da la distancia más. ¿Vale? Pero nosotros queremos, como he dicho, enseñárselo a hacer al ordenador. ¿Vale? Y también es muy simple, porque si le dicen al ordenador, pues, el ordenador va a coger las n coordenadas, las coordenadas los n puntos, y va a intentar calcular la distancia entre cualquier pareja de puntos, porque no los ve en el plano. ¿Cuántas cuentas va a hacer? Pues, va a hacer del orden de n cuadrados cuentas. Es verdad, va a coger todas las posibles parejas de puntos que tú le das, y va a calcular del orden de n cuadrados de operaciones, pero que son un montón de operaciones, y nosotros tenemos mucha prisa. O sea, n cuadrado para diez, es cien, si tienes diez puntos son cien cuentas, pero si tienes mil puntos ya es un millón de cuentas. Y son un montón de cuentas. Y tenemos prisa. ¿Por qué tenemos prisa? Pues tenemos prisa, por ejemplo, porque esos puntos, todos los problemas de geometría computacional, vienen inspirados por algún problema real. Entonces, esos puntos, a lo mejor, son aviones, en la pantallita de un controlador aéreo. Y ahí hay una relativa prisa en saber en cada momento cuáles son los dos puntos más cercanos, ¿no? Porque puede llegar que pasamos tranquilos, porque ha corregido todos los exámenes menos dos, pero el controlador aéreo no puede llegar muy tranquilo, se ha actualizado todos los aviones menos dos. O sea, que es una profesión que necesita una cierta rapidez. Luego, vamos a pensar un poco mejor. De hecho, el niño no lo hace como hemos dicho. O sea, ni el niño, como ejemplo el niño, como ejemplo el persona inteligente que se enfrenta a un problema sin complejos. Si tú le das a un niño esa nube de puntos, él no va a medir todas las distancias, porque él sabe que si está buscando la pareja más cercana, pues evidentemente... ¿Se ve el puntero? Sí. Evidentemente, el niño nunca va a calcular la distancia entre este punto y este, porque él ve que no son los más cercanos. Tiene una cierta intuición. De hecho, el niño lo va a hacer midiendo las distancias de cada punto con sus vecinos, con los que están cerquitas, porque si lo que estoy buscando es la pareja que se va a pegar la piña en el de aviones, lo que busca son los cuatro puntos y los que están cercanos. Entonces, esa intuición que tiene el niño, como se le ha enseñado el ordenador, entienda cuáles son los que están cercanos a él sin tener que calcular todas las distancias. Claro, se calcula todas las distancias, ya sabe cuáles son cercanos y cuáles no, pero es que no quiero que calcule todas las distancias, es que eso es un montón de operaciones, son del orden de él y por la operación. Entonces, pues aparte de elementos simples y de ordenadores, vamos a usar un poquito lo que es el estereo. Vamos a utilizar la intuición que nosotros tenemos y sobre todo vamos a utilizar lo que sabemos de geometría, lo que sabemos de matemática para extraer propiedades que en principio no se ven del problema o que uno no las necesita intuir porque es eso, porque es intuición, pero que no servirán para discretizar el problema y para que el ordenador lo pueda resolver él solo sin tener ojos, sin tener pensamientos, sin tener, se tiene una mueve de puntos, que él sepa cuáles son vecinos sin tener que calcular todas las distancias. Entonces, como os decía, la intuición funcional básicamente se hace preguntas simples que vienen siempre motivadas por algún problema real, por el problema de detectar los puntos más cercanos, sobre elementos bastante simples en principio, que suelen ser puntos, rectas, polígonos, superficies de las más simples. Lo que quiere para esos problemas no es la respuesta teórica, esa ya existe, lo que es la respuesta teórica de este tipo de problemas pues existe, con cualquier herramienta de cálculo que tengáis, intuición funcional por ejemplo, sino que quiere una respuesta automática, o sea que la respuesta pase por darte una receta, por darte un algoritmo que lo puedas implementar en el ordenador. Y luego, como hemos dicho, en el menor tiempo posible. Porque en esta parte también se ve ahí, si veis las revistas de la publicación, de la geometría computacional pues ve que muchas veces los artículos que se publican lo que bajan es la cota del problema de n elevado a 3,5 a n elevado a 3,48 y se lo publican, ¿no? Pero es que se lo publican es que el bajar el tiempo, no lo estoy criticando, pero en fin, es que el bajar el tiempo es una de las líneas en las que mucha gente trabaja, porque es muy importante, porque estamos hablando de aplicaciones informáticas y como sabéis, cuanto más rápido, pues mejor. Entonces, ¿cuál es la prisa que tenemos? Pues la prisa, como digo, es cuestión de tiempo, las aplicaciones necesitan tiempo, entonces aquí tenemos una tablita donde si tenéis un ordenador de tiempos que tardan en la ejecución de algoritmos, un ordenador de entorno, ¿eh? Un ordenador que hace un millón de operaciones por segundo. Aquí tenemos el factor de complejidad del problema, porque vamos a medir la complejidad de los problemas, eso es lo que hacemos, primero nos planteamos el problema, lo discretizamos, es decir, lo convertimos en un problema que se puede hacer de forma finita, de forma algorítmica, que se pueda resolver, y luego pues medimos cuánto se tarda. Y lo que medimos es, digamos, qué número de operaciones se hace, ¿no? Entonces, le asignamos una función fdn que depende de n donde n es el tamaño de la entrada del problema. Entonces, si tienes un problema de n puntos, pues tarda del orden n, o sea, la complejidad del número de operaciones es proporcional al número de puntos, esto es el número de puntos al cuadrado, al cubo, y esto con elevador. Donde n repito es la entrada del problema. Entonces, si os fijáis, con 20 puntos, un algoritmo, un algoritmo que tarda un tiempo lineal, pues a medida que va creciendo el número de puntos, el tamaño de la entrada, pues evidentemente va tardando más. Uno de n cuadrado, con los mismos conjuntos de puntos, pues evidentemente el tiempo se va incrementando mucho más, porque n cuadrado es solo, ¿sabéis? Repete más. n al cubo, también, o sea, que cada vez, cuanto más grande sea el exponente de la n, pues evidentemente, pues más va a tardar tu algoritmo, eso no se trata de hacer doctores matemáticas para intuirlo. Y si tienes un algoritmo 2 elevado a n, pues básicamente no tienes nada. Porque si tienes un algoritmo 2 elevado a n, pues para 20 puntos, que es una entrada ridícula, ¿no? Es un problema, muy pequeñita, tarda un segundo. Si tienes 30 puntos, el algoritmo tardaría 2,7 días, y ya empieza a ser lento, tienes que estar 12,7 días esperando que un ordenador resuelva un problema de una entrada de 30 puntos, que no es nada. Y si le metes 60 puntos, el ordenador tardaría 6, y a lo mejor no te da tiempo de ver el resultado final. Entonces, vamos a tratar, es un poco para, bueno, es verdad a todos, ya que la cuenta, pues mientras te sale, que tenemos que hacerlo lo más rápido posible, y que si te encuentras un algoritmo 2 elevado a n, pues te, ui, te vayas, te tomo un café, te relajes, y luego lo tiras a la basura. Bueno, lo tiras a la basura, o lo arregles, ¿no? Porque un algoritmo 2 elevado a n, aunque es finito, no sirve para nada. Entonces, repito, tenemos preguntas simples, sobre elementos muy simples, que se resuelven de manera fácil, pero queremos hacerlo de forma algorítmica, de forma que el ordenador lo pueda entender, y muy poco posible. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Entonces, yo he elegido un ejemplo que me parece de los, o sea, en un primer curso de biometría computacional, en unos primeros pasos de biometría computacional, hay tres estructuras que son inneguitarias, que son la envolvente conversa, los diagramas de Gronoy y la tribulación de Belonés, para empezar a entender de qué va esto. Y yo he elegido la envolvente conversa porque me parece que es un ejemplo muy ilustrativo de cómo, cuál es el sabor de la biometría computacional, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se va avanzando sobre un problema de la biometría computacional. Entonces, la envolvente conversa, pues, ¿para qué quiero saber la envolvente conversa? Abre los lunares, ¿no? Porque estoy muy plaventa. Pongo los lunares, y me imagino que esos puntitos que están ahí, pues son, por ejemplo, obstáculos en una escena. ¿Vale? Tengo una escena, y están esos obstáculos, y tengo que diseñar una trayectoria de robot, de una maquinaria o algo, que pase de aquí, yo no veo el punto del rostro, ¿estáis viendo, señor? De aquí, aquí, atravesando esa escena llena de obstáculos, y que nosotros voy a ir poniendo uno, que no colisione, ¿no? Entonces, si pensáis que el robot está aquí, y tiene que llegar hasta aquí, o de aquí a aquí, donde queráis la trayectoria, pues, tendréis que programar el robot para que vaya, evitando uno a uno todos los obstáculos, pero imaginaos que además el robot que tiene, tiene un carácter así un poco depresivo, como Marvin, y que lo que piensa cuando me roba, dice, seguro que me tropieza, ¿no? Entonces, para facilitarle la labor al robot, sin tener que ir en cada momento, activando, toda vez que cada vez, cuanto más largo ese autograma, más probabilidades de error tiene, podemos simplificar el programa así, darles una ruta que no será óptima, evidentemente, porque no será el camino más corto, pero sí el más simple. Entonces, una de las formas que se hace es, si tiene mucho punto, que tiene un diámetro, o sea, que están bien agrupados, un diámetro pequeño, pues se calcula la envolvente convexa, y lo que se le dice a Marvin, bueno, al robot que tenga este programa, es que evite la envolvente convexa. Entonces, si evita la envolvente convexa de todos los puntos, la envolvente convexa es el menor conjunto converso que conviene al ángulo de puntos, y el converso se abre lo que es, ¿no? En la ruta matemática, dos puntos. Ese elemento que los une se queda adentro. Si le decimos que evite la envolvente convexa, es que evita de todos los puntos, no en la ruta óptima, pero en este sí que se puede fijar una cosa en función de otra, y este es el menor conjunto converso sin picos, para que el robot no se meta por ningún pico que se puede construir. Pues vamos a construir. Entonces, evidentemente, todos los que estamos aquí sabemos que hay la envolvente convexa, la vemos, y si a un niño le damos un conjunto de puntos en un papel y le explicamos que le volvamos de compensación, traca, 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 y la pinta. ¿Vale? Pero es que la tiene que pintar el ordenador. Y el ordenador solo va a ver puntos, o sea, no va a tener coordenadas de puntos. Entonces, como le decimos, hemos quedado en un conjunto con un montón de puntos, lo que me suelte sea solo la secuencia de los puntos que están en la frontera de la envolvente convexa de forma ordenador. ¿Vale? Y en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Para que estamos con el tema de la muestra. Entonces, pues, no sé, vamos a intentar resolver el problema de forma algorítmica y le preguntamos a alguien que sea muy listo, ¿no? He elegido a este hombre, que sé que no es matemático, el físico teórico, pero es el icono de los listos. Y, bueno, al fin y al cabo, un físico teórico no es más matemático que un compel, ¿no? Creo que hay un físico teórico en la sala. Bueno, y bueno, es una serie de matemáticos que ya va siendo hora de que la hagan para crear público. Entonces, si le preguntamos a alguien muy teórico, da igual que sepáis quién es, el Chilton Cooper, pero es alguien muy teórico, le dirá, bueno, pues eso es muy fácil, considera todos los conjuntos convexos que contienen a la nube de puntos y que tengan más chicos. Esa es la envolvente convexa. Y es verdad. O si le pregunta al colega, que también es muy teórico, le dirá, bueno, de todos los conjuntos que contienen, todos los conjuntos convexos que contienen a tu nube de puntos, calcula la intersección y ya tiene el envolvente convexa. Pero, afortunadamente, al lado de los conjuntos teóricos siempre hay alguien que tiene sentido común y que se da cuenta y dice, bueno, vamos a ver, es muy bonito, pero eso no sirve para nada, porque no hay ningún ordenador que sea capaz de gestionar una cantidad infinita de datos. No se pueden meter los infinitos comunes. O sea, el concepto infinito que necesita para el ordenador. Y, afortunadamente, al lado de los conjuntos teóricos siempre es un ingeniero, un trichón, cerca, que, o sea, te pone una puntilla en cada uno de los puntos y le suelta una domilla alrededor. Y lo que te sale es la envolvente convexa. Y es verdad, si te inventan un clavito o una puntilla en cada puntito verde y soltáis la gomilla alrededor, te sale la envolvente convexa. Y es una solución putre, como casi todas las que hacen los ingenieros, pero hay un ingeniero de sangre. Vamos a ver que hay un montón de amigos, ¿no? El problema es todo. Hay ingenieros que hasta los quiero y todo, ¿no? Tengo hermanos ingenieros y todo. Pero la solución del ingeniero, que son luego los que hacen los puentes, o sea, que no les va tan mal. Eso es lo que nos hace en nuestro mundo. Está bien porque, bueno, es una solución, digamos, para salir del paso, pero si se la baja el teórico, el teórico se lo dice, bueno, es que es eso. Lo primero que se da cuenta, al decir la tontería de la puntilla y la gomilla, es que, bueno, es que no hace falta considerar todos los conjuntos convexos. Porque la envolvente convexa, la gomilla, siempre se va a parar en un clavo. Luego, los vértices del polígono que yo estoy buscando, o del conjunto que yo estoy buscando, son vértices del conjunto. Y ahí te ha quitado un arco de sospechosos. Y bueno, ahora se lo tengo que considerar polígonos convexos que se apoyen en los puntos del conjunto. Y eso ya ha dejado de ser infinito. O sea, que yo no lo del ingeniero, siempre que es caliente, no me ha venido cerca. Luego tengo, lo único que tengo que hacer es, de todos los posibles subconjuntos de puntos de la nube verde, y la secuencia ordenada, todas las posibles secuencias ordenadas de vértices verdes, y miro los que son convexos, y luego miro de todos esos cuáles contienen al conjunto y me quedo con el mate. O sea, que básicamente, de una cosa que es infinita, que no se puede meter en el ordenador, porque no la entiendes, pasamos a algo que ya es finito y además sin despeinarme. Escuchando un ratito un ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, la cosa histórica no ha sido así, ¿eh? Un poco... Pasamos de tener un algoritmo, o sea, de no tener nada, a decir, bueno, paso uno del algoritmo. Considere usted todos los posibles subconjuntos del conjunto de n puntos que tiene, mire la secuencia ordenada y tal. Pero, ¿qué pasa con el paso uno de ese algoritmo? Pues que si hay por ahí un otro físico que entiende mucho de dimensiones grandes, dice, ¿eso no son 2 elevado a n subconjuntos? O sea, que nuestro algoritmo es finito, y podemos estar contentos porque ya sí es finito, pero no sirve para nada. O sea, porque un algoritmo 2 elevado a n es finito, pero puede tardar siglos. Y entonces, pues se le queda uno destacar, diciendo, no, pues es verdad. Tengo un algoritmo, es 2 elevado a n, que no sirve para nada al principio. ¿Vale? Entonces, habrá que remancarse, como yo digo, y habrá que pensar un poco. Entonces, lo que hacemos es, lo que ya os decía, lo que hace la pregunta final, es mirar la geometría del problema, qué propiedad geométrica tiene el problema, para intentar ejercitártelo más rápido posible. Entonces, me pongo a mirar y digo, bueno, ya sé que los... Bueno, estoy hablando ya de la envolvente conversa... En realidad, ya cuando estoy hablando de la envolvente conversa, estoy hablando de los vértices de la frontera, me estoy mirando del conjunto, voy a describir la frontera de la envolvente convexa. Y digo, bueno, qué propiedad geométrica tiene los puntos que están en la frontera, ¿no? Porque si le escribo esa secuencia, ya he terminado, ¿no? Pues, lo voy a poner a mirar y dice, bueno, una cosa que me di cuenta es que, si dibujo un triángulo, o sea, si elijo tres puntos al azar de la nube y considero el triángulo que definen esos tres puntos, los puntos que se quedan dentro de ese triángulo no serán nunca parte de la envolvente, ¿vale? Porque se han quedado dentro de un convexo formado por la nube. Cuando estoy hablando de parte de la envolvente, ya estoy un poco abusando del lenguaje. Porque estoy hablando, cuando digo dos puntos normalmente, de la frontera, ¿vale? Por eso se me olvidan. Entonces, si tres puntos se quedan dentro, estos tres puntos se quedan dentro de un triángulo formado por sus colegas, nunca van a ser esos tres puntos puntos de la envolvente convexa. Se ve, ¿no? Luego, lo único que tengo que hacer es, pues nada, calcular y eso lo puedo hacer al ordenador. Es decir, le considera todos los posibles triángulos y ahora, de lo que para cada tres puntos tienes un triángulo, y por lo menos de los tres puntos restantes de la nube, comprueba si está dentro o fuera. En el momento que uno esté dentro, con otro triángulo, lo quitas. Ya no, ese no es candidato a ser un punto de la envolvente. Y, bueno, y el ordenador de eso lo hace es, obviamente, pues selecciona la tripleta y luego con determinantes, con cálculos determinantes, sabe si el punto está dentro o fuera del triángulo, ¿vale? O sea, que es un cuenta que se le puede encargar al dicho. ¿Cuánto tarda esto? Pues, bueno, ¿cuántos triángulos hay? Pues hay del orden de n al cubo triángulos, n sobre tres. Estoy hablando siempre al orden y dándolas constantes y tal, quedándome solo con el orden. Si tienes n puntos, pues tienes n sobre tres triángulos, son del orden de n cubos, y para cada uno de los triángulos, en el primero de los casos, tienes que hacer n menos tres comparaciones, que son del orden n. O sea, para cada triángulo, n comparaciones. No son n, pero del orden de n. Luego, en total, nuestro algoritmo tarda n al cuadro. O sea, voy a ir a gritar de emoción, ¿eh? O sea, estábamos en infinito, nos vamos a 2 elevado a n, que no sigue para nada, y con un poquito que viamos el problema, que nos damos cuenta de esa propiedad tan sencilla, que tampoco es que sea doctor de Ginovel en matemática, porque claro, que yo no me he encantado de concluir, se planta a n al cuadro, que ya es un algoritmo polonial, y que eso sí es algo claro. ¿Nos vamos a dar pieza? Pues no, no nos vamos a dar pieza, porque eso sigue siendo un montón de tiempo. Es muy largo el tiempo que tarda un algoritmo a n al cuadro, hay veces que no se puede mejorar, pero un algoritmo a n al cuadro es una cosa muy larga. ¿Vale? Pues vamos a seguir a remandarnos y a pensar más. Bueno, pues voy a pensar, digo, bueno, en vez de identificar qué puntos están en la ángulo verde, y con mi amor he pedido la frontera, qué puntos son parte de la frontera de la ángulo verde converso, voy a ver qué aristas. ¿Cuándo la recta que pasa por dos puntos de la nube es una arista de la ángulo verde converso o no nube? ¿Vale? De la nube. Ya no lo digo más, es de la frontera de la nube. Entonces, ¿qué propiedad tienen las aristas que son fronteras de la ángulo verde? Esta recta, o sea, la arista que definen estos dos puntos, sí será una arista de la ángulo verde converso, porque el semiplano que define la recta, que pasa por ellos dos, los deja todos cumplidos en un semiplano. Y esa propiedad, con todo esto que estoy diciendo así, hay que demostrarlo, y son de muchas más sencillas en la ángulo. Esta recta sí está de la ángulo verde converso, repito, porque la recta que define los dos puntos deja todos los puntos en un semiplano, y esta no. Nunca será la ángulo verde, no será una lista de ángulo verde, porque deja los puntos, o sea, divide el conjunto en dos semiplanos. Y esto es lo que hace el ordenador. Paso 1, considera todas las posibles parejas de puntos. Paso 2, considera la recta que define esa pareja de puntos y comprueba los n en los dos puntos restantes, si están todos en el mismo lado. En el momento que encuentre uno, que tiene el otro, tiene un lado diferente, en los semiplano diferentes, esa no es la lista de la rovente, y sigue. Pero en el peor de los casos, ¿cuántos vamos a trabajar? El número, ¿cuántas parejas hay? Del orden de n cuadrado, ¿no? O sea, si tienes n juntos, ¿cuántas parejas distintas hay? Hay n cuadrado parejas. Y para cada pareja, n sobre dos. ¿Vale? Pero del orden de n cuadrado parejas. Y para cada una de las parejas, tienes que hacer n menos dos comprobaciones. O sea, el orden de n comprobaciones, por lo del menos dos puntos restantes, si están en un lado o en otro lado. O sea, si están en un semiplano o en otro. Luego de eso, sin más que multiplicar, sale del orden un algoritmo de n al cubo. Y ya vamos a un ejemplo. O sea, que n a la cuarta o n al cubo, en mucho tiempo se van a traer de la cama. ¿Vale? Entonces, ¿nos vamos de fiesta? Pues no. Porque eso sigue siendo un algoritmo bastante lento para nuestros amigos, que van de súper héroes. Pues habrá que pensar más. ¿Vale? Sobre algo más. Entonces, uno se pone a pensar que, bueno, voy a pensar en un punto que seguro, que sale la envolverte convexa. En la frontera de la envolverte convexa. Hay cuatro candidatos, bueno, no cuatro, pero hay, pueden ser tres o dos, pero quiero decir, hay puntos que tú sabes, segurísimo, que son frontera de la envolverte convexa. El sur, el norte, el ex y lo ex. Hay muy difíciles, hay solo dos puntos. El punto que tenga la menor ordenada ahí, ese está en la envolverte convexa. ¿Vale? El punto que tenga la mayor ordenada, también está en la envolverte. Seguro que está en la envolverte. El que está más a la izquierda, 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 No tiene por qué ser igual, no sé si es como dos. Pero bueno, yo sé, yo quiero uno. Un punto que está en la envolverte. Y bueno, ese punto está en la envolverte. Y lo que voy a hacer es buscar el siguiente. ¿Y cómo lo busco? Pues pensando, de hecho este algoritmo, sobre todo en tres dimensiones, se llama x-wrapping, la envoltura del regalo, pues envolviendo como si fuera un regalo. ¿De acuerdo? Voy a empezar aquí a la derecha. Digo, bueno, si este punto está aquí, el siguiente, ¿quién será? El siguiente será el que yo me encuentre en un barrido angular, el primero. ¿Vale? O sea que digo, el siguiente será este punto de aquí, porque es, si yo calculo cómo se hace un barrido angular, cómo hace el ordenador un barrido angular. Nosotros todo esto lo estamos viendo, pero lo está haciendo una madre. Y lo ve. Entonces, calcula el ángulo que forma, desde la horizontal, por ejemplo, si vamos a empezar a hacer la envolverte aquella, desde la horizontal hacia la derecha, el ángulo que forma los n menos un punto restante verde, con este rojo, y quédate con el más pequeño. Ese es el siguiente punto de la envolverte. Lo que también es envolverlo. Es como un regalo. Ya tengo el siguiente, y ahora cuando lo pongo en el rojo hago lo mismo. Voy a empezar con el segundo punto, y digo, ¿cuál es el siguiente punto? Digo, ordéname angularmente estos verdes, que me quedan, ¿vale? Y... y quédate con el más pequeño. De ellos. O sea, con el que tenga el ángulo más pequeño. Calcular el ángulo. Y... Hacer... Calcular el menor de una cantidad de números, se hace el tipo lineal. Y... Así. Vamos avanzando. Bueno, la he dejado por ahí. No sé si me voy a escribir la frente. Pero vamos a hacer cargo de que ahora seguimos, 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 y por fuera vamos envolviendo a los puntos, calculando la envolvente y calculando. ¿Cuánto tarda eso? ¿Es mejor? Pues tengo n puntos. Y en el peor de los casos... Me tengo que parar en cada punto. En el peor de los casos, para cada punto tengo que hacer n comprobaciones. ¿Y cuál es el peor de los casos? Cuando los puntos que te dan están en forma convexa. ¿Vale? Entonces tienes que pasar por todos. Porque todos van a formar parte de la envolvente convenza, de la frontera del envolvente convenza. Entonces, y siempre en los tiempos, no lo he dicho, pero lo digo ahora, cuando tú presentas tu algoritmo a tu niño y le ponen la etiqueta de cuándo tarda tu algoritmo, ¿no? Tienes que poner siempre el peor de los casos. O sea, ¿cuánto tarda esto? Bueno, lo voy a poner en otro estudio, pero digamos, lo que estamos mirando es el peor de los casos. Y en el peor de los casos, esos puntos están todos en posición convexa. ¿Vale? Son todos partes de la envolvente convenza. O luego, en el peor de los casos, como en cada punto tendrás que hacer n comprobaciones, el algoritmo tarda en el peor. ¿Vale? Que ya está muy bien. Os recuerdo que empezamos en algoritmos. Os recuerdo que nos planteamos, lo primero que nos dieron los teóricos, es 2 elevado a n, nos llevan a, y que estamos ya en el cuadrado. Este algoritmo tiene un nombre, ya los algoritmos morones llevan sus nombres. Los otros son muy fáciles, los de las aristas y los de los triángulos, se ocurre cualquiera, se ponga media hora pensar en el problema. Pero esto ya tiene un poquito que además, no es nuevo, ¿no? O sea, que tiene perspectiva histórica, cuando los apoderan es muy interesante, y se llama la marcha de inglés. ¿Vale? Entonces ya tenemos un algoritmo en el cuadrado, que calculamos lo que comienza, ¿nos vamos? No. Porque se puede mejorar, y tú lo sabes. ¿Vale? Porque lo sabemos. O sea, porque la mayoría de los problemas, diseñamos un algoritmo, calculamos el tiempo de computación, pero no en la mayoría de los problemas. Muchos problemas, se sabe la cota, se sabe hasta dónde puede llegar mejor. Y la envolvente conversa, se puede llegar mejor. Se puede bajar un poquito más. ¿Cómo lo hacemos? Pues como... Tenemos aquí un ejemplo, un algoritmo que presenta un algoritmo de este tiempo, pero de esto no hay mucho, ¿no? Pues lo que voy a hacer es, elegir un punto, que seguro que esté en la envolvente complexa. La primera. ¿Vale? Esto en realidad no hace falta, ¿eh? Que puede empezar por un punto cualquiera de la nube. De hecho, puede empezar por un punto cualquiera, que no esté ni en la nube, pero que sea interior. Pues con un triángulo que va con el maricero. ¿Vale? Pero si lo haces, es más respectivo, ya estoy entrando en... en lindezas, es más respectivo, si empezáis en un punto de la envolvente. Que sepáis que seguro que es punto de la envolvente, pero no hace falta ni eso. Puedes empezar por un punto cualquiera, siempre que sea un punto integral por la envolvente complexa, aunque no sea la nube. O otro punto de la nube, parece muy fácil. Pero yo voy a empezar en un punto que se senta en la nube, y lo que voy a hacer es, desde este punto, voy a ordenar un poco como la marcha de Yervis. O sea, la marcha de Yervis, en el que repaso, coges el punto rojo, y lo ordenas todo angularmente y te quedas con el maricero. ¿Vale? Y luego eso lo puedes hacer en cada punto. Coge lo que te falta por enganchar, lo ordenas angularmente y te quedas con el maricero. Y aquí lo vamos a hacer solo una vez, al principio. Entonces, elijo un punto, que es el de la envolvente complexa, este rojo, en la frontera, y lo que hago es ordenar y etiquetar el resto de los puntos tal como me lo voy encontrando a los angularmente. De la acción marina angular, básicamente lo que vamos a crear es calcular los ángulos y lo operar por eso. ¿Vale? Y ahora lo que hago es una cosa que se llama el scan de diagrama, que se lo he explicado muy sencillito, es, vamos a ir a andar, como yo lo explico en clase, como si fuera un gusanito, ¿no? Que se va moviendo de punto en punto, siguiendo el orden de ese primer ordenaje angular, que es la única que voy a hacer en todo el algoritmo, y vamos a hacer el siguiente scan. ¿Vale? O sea, el gusanito, voy a dejar lo del gusanito, porque ya estamos llegando a unos niveles en la universidad. Eh, el gusanito está aquí en 1, 2, 3, entonces, lo que hago es, cada tripleta de puntos me pregunto por el signo del giro, en el polímpico, o sea, en ese recorrido. Si el recorrido es 1, 2, 3, antihorario, como ese que aparece aquí, avanza. ¿Vale? Y si el sentido es antihorario, o sea, empezaría, me vuelvo atrás, empiezo con esta tripleta, digo, ¿cómo es el giro? 1, 2, 3, es antihorario, eso es calcular el signo determinante, avanza. O sea, avanza, avanza el ordenador. Eh, y considera la siguiente tripleta, 2, 3, 4, que es horario, que es un giro horario, por lo cual es negativo para nosotros, y lo que hago en ese caso es, elimino este punto, porque ese no es parte de la frontera de la envolvente conversa. Lo elimino, y me vuelvo atrás. Digo, este ya lo borro, así no me iba a borrar la etiqueta. Lo borro, de mi lista, ya ese seguro, lo ha producido ahí un giro horario, no es parte de la envolvente conversa, por convencida, lo borro y vuelvo atrás, 1, 2, 4, ese es positivo, 2, 4, 5, ese es positivo, el siguiente 2, 5, creo que este es el 6, ¿no? pero lo que viene, sería esto o este. Bueno, si este es el 6, sigo, ¿vale? porque sería un giro antihorario, y luego cuando hicieres 5, 6, 7, supongo que este, se va a durar alguien que se va a borrar lo que está metido. ¿Vale? es una forma muy rigurosa de explicar este algoritmo, pero la idea es, solo hago una ordenación angular, y luego lo que hago es, caminar, y cuando me encuentro un giro horario, sé que es un bolsillo, que está rompiendo la conversidad, ¿vale? porque hace mucho también. ¿Cuánto tarda? Pues tarda, no sé si estoy ya, o si estáis al tanto de, esto de, de órdenes de tiempo, de complejidad temporal del algoritmo, pero ordenar n puntos, se tarda en el logaritmo de n, ¿vale? porque aquí los ordenamos, en el de Yerris, en realidad no se ordena, que te quedas con el más pequeño. Una cosa es, dame n números, y dime por el más pequeño, eso se hace en tiempo lineal, tiempo n, ¿vale? que no te he dicho que no lo ordena, pero en realidad en Yerris no se ordena, en Yerris se coge el más pequeño, el más, el menos tiempo, es el más práctico, ¿vale? Y, aquí sí, aquí se ordenan, y ordenar n números, que es diferente a poder darse con el más pequeño, o con el más pequeño, con el más pequeño, y pasa, pero te da igual lo que cumpla con el n, en el número de recanto, aquí no hay otro ordenar, lo que es el primero, que es el segundo, que es el tercero, eso no se puede hacer, y no se puede hacer, en menos que tiempo, en el logaritmo de n, se puede demostrar, es un resultado que lo demuestra, no hay ningún algoritmo, que consiga, por los pensadores que los conocemos, que consiga, ordenar n números, menos que n logaritmo de n, ¿vale? que son menos que n cuadrados, menos que n cuadrados, salvo si cogéis un paquete de paquetes, como decía siempre Alberto, eso es lineal, que podéis ir al paquetes, y lo cortáis a la longitud, lo hacen así, y lo vais sacando uno a uno, según la longitud, eso es lineal, pero no es muy ético usar el n, para la programación, eso lo gasto una vez, al principio, para ordenar, y luego, el scan, se puede demostrar, que tarda, o sea, a lo máximo, como lo sumo, da del orden de n de pasos, ¿vale? Aquí lo sumamos, no lo multiplicamos, porque solo una vez utilizo la ordenación, solo una vez que es el logaritmo de n, y lo otro es lineal, o sea, n que es más bajito, cuando quedamos con el poste del peor, lo que más nos cuesta, y lo que más nos cuesta en este algoritmo, es el primer paso, el logaritmo de n, a partir de ahí todo dice n, bueno, porque eso nos llevaría, a un algoritmo n logaritmo de n, eso no, como el scan de Graham, esto es curioso, porque se publicó, no sé si en el, en el 35, no sé si en el recuerdo, así no voy quien me corrige, por ahí, ¿no? Y la, el concepto de geometría computacional, el nombre, no es hasta el 1977, así que fue la tesis de Seymour, que, lo que hizo fue agrupar problemas, que todos detraíndole, porque estos problemas se estaban resolviendo, lo que pasa es que nadie había dicho que era geometría computacional, agrupar problemas de esta índole, y darle un nombre a aquello, que es computacional biometría, que en español, se ha traducido como geometría computacional, pero esto es dentro del equipo, ¿vale? Y en español de España, para alguna gente le llaman geometría zonas, que durante algún tiempo, hubo una, una cierta polémica, de lo que es una polémica, es que hay gente que se veía, no tiene que ver nada, como un patrote, ¿no? Pero yo, de que, ¿cómo se debería llamar? Si geometría computacional, o geometría algorítmica, ¿vale? Pero yo creo que las geometrías computacionales que se encuentran, aunque a mí me gusta más solamente algorítmica, pero bueno, porque yo ya tenga mucha voz. Entonces, ya tengo n logaritmo de n, el hexagrama, ¿lo puedo preparar? ¿Vale? Pues no, que te voy a dar con un tanto latiente, tiene un algoritmo óptimo, y no es posible, no se puede diseñar ningún algoritmo que calcule la envolvente conversa de n puntos en el plano, y que tarde menos, que tenga un orden inferior a n logaritmo de n. ¿Vale? Y esto también, o sea que la parte de eso, coge el problema, disfrízalo, mejoralo, 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 y cuando ya supe que no se puede mejorar, demuestra que no se puede mejorar. ¿Vale? Eso ya es un resultado teórico, pues básicamente lo que, o en general lo que se hace es, coger un problema que ya se haya demostrado que es n logaritmo de n, y decir, y este es similar. O sea, no sé si habéis oído hablar de problemas p y np, pues como se dejó a tratar un problema de np, ¿no? Y diciendo que este problema es similar a este, este np, pues por mío también, ¿no? Entonces, si tú consigues un algoritmo n logaritmo, cualquier algoritmo que calcule la envolvente conversa, sirve como algoritmo de ordenación de puntos, metiéndole un par de modificaciones, y básicamente, pues ya estamos en una parábola, ya estamos en el precio de la transferencia. Entonces, si yo consiguiera, o sea, llegar al grama, todo esto en el tiempo, como os he dicho, no es así, lo hace en el algoritmo de n, y bueno, ya no puedes ir haciendo lo mejor, porque cualquier algoritmo de envolvente conversa, idealmente, es un algoritmo de ordenación de puntos, insta, demostrado, curiosamente, que no se pueden ordenar puntos no menos de n logaritmo. Luego, ya tenemos un algoritmo óptimo, y ya estamos contentos, y lo que pasa es que tiene el algoritmo de n, este es uno que os he contado, pero algoritmo óptimo de cálculo de la envolvente conversa, pues hay un algoritmo. Y además, muchas veces, tratando de resolver un problema, y no tiene nada con la envolvente conversa, no tiene nada que ver, y al final, tu algoritmo, que es para otra cosa, y tú, ah, pues mira, si haces esto, te sale la envolvente conversa. Porque, si lo pensáis intuitivamente, pues, se incrementa, es una propiedad bastante fuerte, que aparece. Nosotros tenemos un trabajo, un grupo de investigación, que era otra cosa, que era una ordenación ándula, para diseño de trayectorias, no tenía nada que ver con la envolvente convexa, de hecho, una subdivisión del plano, que no tenía nada que ver, pero, cuando ya lo teníamos, hecho, que era para otra cosa, y que era un logaritmo de n, para realizar una cosa, que se llama biograma polar, que es muy chula, si no lo entiendo, yo lo cuento, y decíamos, bueno, esto es como reciclo, como su producto, suelta la envolvente convexa, y que tiempo tiene, en el logaritmo de n, vale, en que lo pusimos a correr, contra los algoritmos buenos, en el logaritmo de n, que se habían diseñado, para la envolvente convexa, y, claro, luego tienes que hacer las pruebas, depende de la configuración de puntos, y tal, y el nuestro corría más rápido, que lo es más bueno, o sea, que no lo habíamos hecho, para la envolvente convexa, y luego, también dejadme que os diga, que aunque la marcha de Jervis, tiene el peor tiempo, n cuadrado, en la práctica, funciona mejor, que el expande draco, o sea, que la práctica, se implementa más, que el expande draco, para regular la envolvente convexa, a pesar, a pesar, no a pesar, a pesar de que, la etiqueta, que trae el niño, es n cuadrado, porque tiene que tener, millones de los tiempos, tardan en el cuadrado, o sea, uno tiene que ser honesto, ¿no?, para vender eso, porque luego, se nos trae una sorpresa, al diario de la vida en general, entonces, tú llegas y dices, yo, puede que un día te tardes n cuadrado, ¿vale?, y lo que presenta, y otro dice, yo, puede, ningún día, pero si uno, a poco que lo penséis, ¿cuándo tardas n cuadrado, la marcha de Jervis? solo en el caso, en que, todos los puntos, de tu nube inicial, o sea, de tus puntos de datos inicial, estén en posición, convexa, y eso, probabilísticamente, ¿cuándo ocurre?, muy poco a poco, o sea, que en la mayoría de los casos, y cuando eso no ocurre, el algoritmo de Jervis, lo que pasa que no puede llevar la etiqueta, porque no es verdad, es casi lineal, casi de orden n, es menos que el logaritmo de n, o sea, que es un algoritmo de una etiqueta, chunga, pues la tiene que llevar, pero que, en la mayoría de los casos, es casi lineal, por eso, en la práctica, se utiliza más, que el encanto, porque si pensáis, siguiendo cualquier distribución, que se os ocurra, la probabilidad de que estén todos, en posición conversal, no es celo, pero se le parece. ¿Vale? Entonces, esta es, un poco, la filosofía de, de la, de la geometría computacional, no hace falta ser tonto, de hecho, que nosotros lo hacemos bastante serio, para, ah, atacar un problema, y este, me parece que está tan de, eh, también y práctico, cómo se empieza, con cosas que no son abordables, por un ordenador, y se van apurando. ¿Vale? Volviendo al principio, y bueno, y que tiene todo esto que ver, con lo que decíamos al principio, ¿no? de, bueno, y eso, luego de este problema, ¿no? porque supongo que alguien tranquilo, y bueno, ¿cómo se puede calcular? la menor distancia, entre parejas de puntos, sin calcular todas las distancias, sino solo una putina, no hay una, no porque todas son muchas, son n cuadrada. De hecho, se puede calcular, en la práctica, lo que se calcula son del orden de n, de tantas distancias como puntos. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues, eso se hace, utilizando otra de las estructuras, que he mencionado anteriormente, y que son, los tres elementos, los tres ingredientes, de cualquier primer curso, que es, esto que está aquí, que se llama, diagrama de Boronoi. ¿Vale? Entonces, el diagrama de Boronoi, os cuento muy, muy corto lo que es, es, tenéis la número de puntos, que son vuestros patrones iniciales, que pueden representar, los tres, el triple plano, McDonald's, pizzerías, o lo que sea, y el diagrama de Boronoi, es esa subdivisión del plano, en regiones, son todas compensas, como veis, bueno, y que a cada punto, le asocia, el lugar geométrico, de los puntos, que están más cerca de él, que de ningún otro. ¿Vale? Eso es el diagrama de Boronoi, esa estructura, entonces, son, pizzerías, pues si, cada punto representa la pizzería, pues esta es la zona de influencia de la pizzería, de modo que sabes, que cualquier, si te llama alguien de esta zona, te tiene que ir, porque te llama cerca, o control de incendios forestales, pero el diagrama de Boronoi, por ejemplo, por dos sitios, pues si hay un incendio en esta zona, que tiene que ir en este, porque el diagrama cerca va a llegar antes, y porque va a dejar menos zonas desprotegidas, mientras la pierdes, un incendio, pues, solo que, según el diagrama de Boronoi, nosotros no diríamos, para asentar los colegios, en las ciudades, el diagrama de Boronoi, no se hace así, o sea, el diagrama de Boronoi, aparece por todos sitios, y porque es una propiedad, es muy intuitiva, es decir, muy humana, a cada uno que tiene más cerca, entonces, hay muchos algoritmos para calcular el diagrama de Boronoi, pero, todavía no he hecho la prueba, pero tengo ganas de que me deje algún colegio en francesla, yo creo que el algoritmo más eficiente, es que va a un patio infantil, y le dice, voy a tirar caramelo, desde la colegio, pinta tu sol, y entonces, claro, el concepto es tan intuitivo, que yo estoy casi segura que, exactamente no, pero muy parecido, lo que van a pintar los niños en el suelo, es su diagrama de Boronoi, porque tiene un plan entre tú y tú y yo, por la mitad, entre tú y tú, por la mitad, o sea, que todo el mundo es un concepto muy intuitivo, aparece mucho, en la vida, en muchas cosas, y que luego tiene un montón de aplicaciones en la mitad. Bueno, pues el algoritmo, el diagrama de Boronoi, se puede calcular en tiempo en el órimo de N, que si no lo hemos dado, y el óptimo, o sea, óptimo significa, no se puede calcular el diagrama de Boronoi, en menos que el órimo de N, porque si, del diagrama de Boronoi, entre otras cosas, lo he dicho antes, cómo demostramos que un problema es óptimo, o sea, que tu tiempo es óptimo, que no se puede mejorar, pues diciendo que se parece a otro que ya sé que lo es. Entonces, si os fijáis, ahí hay unos puntos que tienen unas regiones, todas son convexas, bueno, las propiedades, todo eso está matemáticamente todo demostrado, con rigor, y bueno, ¿qué propiedad de Boronoi tienen los puntos? Hay puntos que tienen todos, repito, la región convexa, pero algunos las tienen no adoptadas. ¿Cuál es? Lo de la envolvente conversa. O sea, que si ha tenido el diagrama de Boronoi, como subproducto, porque el subproducto suena mal, pero, lo que es, sale la envolvente convexa. Luego, si de ahí saco la envolvente convexa, nunca, y yo ya, y vosotros me veis, porque soy una persona seria con gafas, les he dicho, que no se puede calcular la envolvente convexa, menor que n, el logaritmo de n, pues tampoco es el diagrama de Boronoi. esos son los puntos que forman la envolvente convexa. ¿Vale? Pero, se pueden sacar más cosas del diagrama de Boronoi, aparte de, como he dicho, de resolver problemas de localización de servicios, incluso de conocedores de voz. cuando, cuando diseñan un reconocedor de voz, a la sílaba, como todos sabéis, una serie de courieres, Para sonidos, una serie de courieres, necesitan los coeficientes, pueden representar los, los sonidos como puntos, en espacio, porque, depende de los coeficientes que le dais, esos que le dais con dos, un R, un R2, perdón, y cuando alguien graba el reconocedor, le dais en Valladolid, y luego yo que se le coge, a diablo, pues no salen, los mismos coeficientes, pues, cómo adivinar, qué ha dicho esta señora, pues, buscando, el sonido que más hace el papel, ¿no? Y la clara de ese tipo de cosas. Bueno, no voy a hablar de Boronoi, que si no estamos aquí por mañana. Pero, aparte de todas las aplicaciones propias del diagrama de Boronoi, que son muchas, porque es un concepto de proximidad, de pertenencia, de tal, así muy humano. O sea, en la volvente convenza, pero también, hay otros problemas, que tampoco voy a hablar, pero sí que he mencionado, la triangulación de Delonet, la triangulación de Delonet, unas nueve puntos, ¿vale? Si no un punto de punto, lo que quieres hacer es triangularlos, maximizando el mínimo de los ángulos, ¿vale? De forma que el ángulo, el menor de los ángulos, sea lo más grande posible. ¿Y para qué? Pues, para interpolar. Y para que la interpolación sea, una combinación numérica, obtener datos. O sea, podéis imaginar, que los puntos verdes, son puntos, en topografía, donde un topógrafo, tocó con su taquímetro, y midió exactamente, la altura del suelo en esos puntos, y ahora, queréis la altura en un punto, interpolar, y saber la altura en otro punto, que no sea uno, os da medio de otro punto. Bueno, por eso lo que se hace es triangular, y usar el interpolación, ¿vale? Pero triangularse con el terminal, y muchas maneras diferentes. ¿Cuál es la menor? La que masivite, el menor de los ángulos. ¿Vale? Eso sí, el día de hoy hablar de triangulaciones, también lo cuento. Entonces, cuando uno se lo plantea así, y a mí me gusta así, algo que era un poco menos de uno, el primer guiette, y es como se hace. O sea, ahora que tenemos que generar todas las triangulaciones, cuántas triangulaciones, entre un alumno que tiene puntos, no se sabe. O sea, no hay ningún número que te diga cuántas triangulaciones hay, pero muy gordo además. Y ahora, cada vez que tienes una triangulación, tienes que calcular todos los ángulos, quedarte con el vector de ángulos problemados, que son más pequeños, vamos, lo que se llama agomía un alumno, ¿no? O, para que no lo disfrute, porque a mí mismo me parece maravilloso, lo que voy a apuntar, a ver si no consigo nada. O sea, que le encuentres un problema, que si te lo, que si lo, ya discreto, o sea, ya finito, y yo, coge todas las triangulaciones, todas, no te olvides ninguna, y ahora, para que la triangulación, calcula su vector de ángulos, lo ven al O, y compáralo, ya te pones más grande, o sea, el que más inicie, el menor ángulo, Me da mucho, vital. O, o, alternativamente, a lo siguiente, calcular, y ahora, coge cada punto, y únelo con todos sus vecinos de cronol, y el resultado es, esa triangulación del O. A mí me parece maravilloso, sé que os estoy aguantando las lágrimas, porque si un problema, que es, desde el punto de vista de cálculo, puede ser muy complicado, si estudiar la geometría del problema, no es más que el dual, en el sentido dual de Boronoi, en el sentido de, coge cada punto, tírale un segmento, una eriza, a cada uno de sus vecinos de Boronoi, y el resultado es la mejor triangulación posible, que también es lógico, es la mejor triangulación posible, porque cuando tú estás buscando triangulaciones, que más inicie el mínimo ángulo, lo que estás buscando es, darme información, para intercolar, de los puntos de cercanías, o sea, que el concepto de cercanía, también está muy simplifico, en el hecho de querer conseguir, una buena cantidad. Bueno, como digo, esto no, no voy a traer en lo que son los diagramas de Boronoi, este es Boronoi, que es el que hizo estos diagramas, con este montón de aplicaciones, y que me hace muchas gracias, porque murió el 20 de noviembre, creo de 1908, y a mí me hace muchas gracias, porque yo el 20 de noviembre, siempre en las redes sociales, con un Twitter, digo hoy, el aniversario de la muerte de alguien, que sí, que se fue poniendo a todo nuestro sitio, que fue Boronoi, ¿no? Asignarnos a todos. Y los trabajos de Boronoi, si tenéis curiosidad, o sea, sobre el diagrama de Boronoi, cosas chulísimas, porque yo, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, miro y descubro en qué se está aplicando la diagrama de Boronoi, que también es lógico, que tampoco es tan sorprendente, porque es un concepto muy efectivo, pero la aplicación, si queréis, o lo recomiendo que la busqué, más sorprendente, o más chula, o que uno puede vender, como de verdad, que lo que hacemos, sirve para algo, es la aplicación, que le dio John Snow, que no es este, por si estáis curiosos, que es John Snow, o el otro John Snow, más serio, tenía menos peso, por todas las, entonces, que le dio, yo aquí, para acabar, John Snow, es el padre de la epidemiología moderna, gracias, entre otras cosas, a este descubrimiento, y él cabía un bloque de cólera, en el siglo XIX, en Londres, y en aquella época, la gente no sabía, si el cólera, se transmitía por el miasma, o sea, en el aire, o por el contacto, con el enfermo, y entonces, este hombre, porque yo era muy gordo, no sé el número de muertes, pero vamos a buscarlo, fue un brote de cólera, muy, muy, devastador, en la ciudad de Londres, y este hombre, vio, estuvo estudiando, los casos del cólera de Cataría, un cierto agrupamiento, agrupamiento geográfico, o sea, desde aquí, miró las zonas, veía que la muerte, bueno, salvo alguna, que se le salía, de esa concentración geográfica, estaban todos concentrados geográficamente, en un punto, y entonces, digo, a ver si voy a hacer agua, y entonces, el hombre, este señor, el doctor, lo que hizo fue, un mapa de Boronoi, de las fuentes, entonces no había agua corriente, porque en un tiempo, no tenía un rifo que abrí, que salía agua, de casa, las fuentes públicas, de donde la gente vivía, hizo su mapa, su diagrama de Boronoi, él no le llamó de Boronoi, porque Boronoi no había nacido, pero la idea era la misma, es decir, voy a detectar las zonas influentes, de cada, de cada fuente, y se dio cuenta, que alrededor, esa es la región, de la fuente de Broad Street, eran los marcos de las muertes, entonces, cerraron las cuentas, o sea, la selló, aquello acabó, y de paso descubrió, que Boronoi, se estaba transmitiendo, a través de las aguas, y que además, bueno, la verdad que, el descubrimiento, no tiene nada que ver con matemáticas, pero el chulísimo, todo lo que este hombre hizo, ¿no? Descubrió, que la gente, que se le había salido, de la región de Boronoi, de la fuente de Broad Street, eran precisamente, familiares, que había, una señora, que vivía cerca de Broad Street, y que sacó a vivir, lejos de Broad Street, y de gasolina, cuando venga a traerme el agua, porque el agua, de Broad Street, es la más buena, otra zonita, que le salió ese un poquito, le estaba atropellando, la teoría de Boronoi, era un señor, que vendía con un carro, no sé qué tipo de, de alimentos, y tal, y llevaba agua, de Broad Street, y también, se la llevaba, a otra zona de la ciudad, ¿vale? O sea que, como un problema, esta ficción muy chula, os recomiendo, entonces, pero no voy a seguir hablando de Boronoi, si os interesa Boronoi, y esta historia, portada, tal como la he contado vosotros, pues, os voy a dar un consejo, como no me dejan hablar, porque no me dejan hablar, no tengo más tiempo, sí que tengo dos entradas, quita en un blog, que se llama Narcas, que os recomiendo, fantástico, y, si ponéis en Google, en esa Google, Claragrimas Boronoi, pues, tenéis dos entradas, yo le diría primero esta, por si os interesa el tema, también, cada vez que me pique hoy en día, yo lo cuento, y esta otra, la de esta Boronoi, que se ponga, porque, lo que me llama mucha atención, cuando ofrece esta entrada, es un poco, la lindezas y bondades, del diagrama de Boronoi, y donde aparecen, en la naturaleza, en el arte, en los sistemas GPS, en control de incendios, como aquí, yo os digo, de vez en cuando, alucino, con las cosas que se ocurre a la gente, con el diagrama de Boronoi, los juegos de Boronoi, las series numbers, en el diagrama de Boronoi, o sea, todo, por todo lo hay Boronoi, si vais por el campo, cuando está la tierra seca, después de mucho tiempo sin llover, si os fijáis, en las grietas, son diagramas de Boronoi, o sea, todo con versos, que continúe en Valencia 3, o sea, a poco que lo mire, como hace todo el mundo, cuando ve la grieta, están diagramas de Boronoi, y uno, claro, tiene aquel punto generador, de este diagrama de Boronoi, el último punto que guardó agua, claro, o sea, digo yo, de todo eso, tal vez en cuando, alguna vez se le va a la pincha, y, pocas, y, y veo Boronoi, que eso por todo sitio, entonces, eso está contado ahí, y hubo tal, bueno, pues, que lo sé, hubo mucha gente, ah, que chulito, cómo se hace, y así, pues, ¿a quién sabe cómo se hace? Bueno, pues aquí lo cuentan, se cuentan los algoritmos, el primero, con la ayuda de Mati, que es la protagonista de un blog que tengo por ahí, se cuenta cómo se calcula los diagramas de Boronoi, con algoritmos de dirige, si queréis, satisfacer la curiosidad. Y ahora viene la, la pregunta, ya, para terminar el traigo, bueno, todo esto parece que, bueno, que ya he dicho, para qué sirve, pero, ¿la envolvente compensa, aparte de, para coger a un, un robot maniaco depresivo, y ayudarle a, a cruzar puntos, o sea, escenas con objetos, o volverán a Boronoi, para todo esto? ¿En qué más se utiliza la geometría computacional? Pues, en un montón, áreas, de la vida, y de la informática, y de todo, ¿vale? O sea, hay reconocimiento de patrones, evidentemente, se utiliza un montón, de la geometría computacional, en robótica, ya hemos dicho alguno, pero hay un montón de, de, de aplicaciones en robótica, en el procesamiento de imágenes, evidentemente, hay un montón de geometría computacional, en los sistemas de información biográficos, pues, usamos simulaciones de violones, como, aunque ahora la hacemos una manera, va a ser con barridos, láser y tal, pero, en principio, en los sistemas de información biográficos, utilizaban simulaciones de violones, o sea, que también, localización de servicios, donde poner un servicio deseable, donde poner un servicio indeseable, donde poner un servicio indeseable, que son problemas que se resuelven, un algoritmo de inmediato interna, donde poner un hospital, y donde poner una central nuclear, o una granja de pollos, de forma que uno, hacía lo más cerca posible, del más lejano, y lo más lejos posible, del más cercano, o sea, es un problema de discriminación, que todos se resuelven, cuando cada uno había aprendido un análisis, claro, es un análisis, y es un matemático, pero que hay que diseñarse los valores de nada, y es muy chulo, la gran parte de localización de ese tipo, es muy importante. En el etiquetado de mapas, que es un problema que parece muy tonto, pero que también, tiene su whatsapp, tiene su mapa, y tienes que poner las etiquetas, que tienen que caber, que tienen que leer, no sé cómo se puede poner, tienen que ir encima de ti, o sea, que sale, porque eso apoya, en fin, esta novia. O sea, ¿cómo etiqueto un mapa? ¿no? Un mapa, para que se vean todas las etiquetas, para que tengan un tamaño, y además de distintos tipos de letras, lo que tienes que ubicar son rectángulos, cada titulito, es un rectángulo, o sea, es un problema, de hecho, es un problema muy complejo, pero son muy bonitos, los problemas de etiqueta, o de mapas, en computacional, empatronaje, que también, no es muy bonito, Alberto, que es una chica para el corte inglés, no sé si alguna vez habéis visto hacer un trate, o veréis, no alguna vez un trate, no sé si existe una cosa llamada Alburda, que era una revista, suena suave, pero era una revista de moda, que era, o sea, la aburla, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si habéis visto que ponen allí, pues, para cortar una manga, tienes que hacer esta figura, y luego la pose y... ¡sobre el nombre! Pero yo, que sí he visto a mí, un albito si hubo, la verdad, lo tengo que reconozca. Pero he visto a gente hacer, o sea, en mi pueblo, en Corea, se dice tasmear, y tasmear es colocar, hacen las piezas de papel, y las recortan, ¿no? Las ponen encima de la tela, y tienes que cortar la tela, para tener la manga, la solafa, etc. Entonces, claro, lo tienes que hacer de forma, que se desperdice la mejor tela posible. Entonces, eso es como, eso es para una gente. Entonces, si a mi abuela, si le sobran un trozo de tela, no pasa nada. Pero si es el cortinies, el que está haciendo 10.000 chaquetas, no puede perder 10.000 trozos. De hecho, el cortinien no lo hace así, con mi abuela, claro, hace una chaqueta. Entonces, en ese trozo de tela, tiene dos mangas, un delantero, una espada, lo que sea, pero él no, le puede poner todas las mangas juntas, todos los cuellos, o meter los cuellos, o sea, es un problema biométrico maravilloso, y que, cuesta, puede cobrar un montón de dinero, porque ahí, los cachitos de tela, ahí me abuelan a mi, para darle un vestidito a la barriguita, suena Nancy, al corto inglés, puede salir, para hacer vestido, para todo un país, ¿no? Eso es exactamente, pero bueno, es otra cosa. Patronaje industrial, me encanta el problema industrial, el control y vigilancia, de eso ya hemos hablado algo, de incendios, de museos, no me ha hablado nada, no me daba tiempo, es que esto es muy chulo, pero, pues, incluso, donde colocar un router, para la cobertura, y ahora que no importa la distancia, sino, no solo la distancia, sino cuántos muros atraviesan, cómo cubrir un campus, con routers, de forma que todo el mundo tenga wifi, que no funcionara, que todo el mundo tenga wifi, pero que si se cae el respetidor, vale que los alumnos, en la sala de estudio, se quedan sin wifi, vale que los profesores comien, pero el restaurador no, o sea, y con el menor número de respeto posible, es tan difícil, es verdad, que también una opción del programa, para que sí, porque es todo, menor número posible, pues, un control de videojuegos, de escena de videojuegos, de alimentación de videojuegos, cómo andar y tal, etcétera, etcétera, pero, para lo que me sirve a mí, sobre todo, la alimentación, aparte del mundo, más banales, es para disfrutar, o sea, y eso era un poco el mensaje, de eso, hagáis lo que hagáis, en la vida general, y en la profesionalidad, en la parte profesional general, lo importante, es que hagas algo que te guste, y que te haga disfrutar, y francamente, y esto ya es un gran sermón, mamaita, es, el tirón que te pega la barriga, cuando estás descubriendo un problema, y yo no digo eureka, yo digo coño, no, pues, más de acuerdo, digo coño, ese tirón que pega, cuando tú crees que has encontrado, nada, porque normalmente lo que encuentras, es una propiedad, que luego tendrás que seguir, que seguir, ese tirón, que te da cuando tú dices, Eureka, que dices esto, y con eso, eso no te lo quita nadie, te va a dar la cama feliz, y no sé cuánto, por la mañana te despiertas, y dices, y tienes un contra ejemplo, que por la noche, el duele de la contra ejemplo, vive por la noche, es como la negación que eres, pero te deja un contra ejemplo, y entonces, te lo vas a dar, y da igual, porque tú, no te desilusionas, no importa, porque ese rato no pasé bien, y ahora voy a seguir, y eso es, lo que creo, que aparte de lo que aportemos a la sociedad, y otro, es una cosa que, tiene muchas aplicaciones prácticas, todo, en la vida en general, y la investigación en particular, se debe hacer, porque eso se nota y al final, eso es más efectivo, y nada, muchas gracias.